¿Qué tal mi gente hermosa? De nuevo estamos aquí para preparar algo muy rico A ver, aquí vamos a hacer unas ricas empanadas de chonta Nosotros aquí le conocemos como chonta, miren ahorita estamos en tiempo de chontas Miren, si ven, las chontas, unos no han de conocer que es la chonta, verán Miren esta, si ven, esta es una delicia Ve, creo que está queriendo pegarle un gusano Miren, esto es la chonta, vamos a hacer unas ricas empanadas de chonta También esto se los puede comer con quesillo, con salsita, como ustedes deseen Nosotros hemos comido con salsita y quesillo Ahorita vamos a hacer las empanadas, primeramente ponemos a cocinar las chontas Eso, miren Y listo, ponemos agua y vamos a parar Bueno, vamos a parar la chonta Han de decir, doña Vicky, ya no grabo afuera No, si grabo, si no es que ahorita es de un rato a otro Me cogió las ganas de hacer unas empanadas Y aquí estoy haciendo, ahorita es para la merienda Vamos a comer empanadas de merienda con que ahí vamos a hacer Con una coladita, ya van a ver Ahorita sí, esperamos que se cocinen las chontas y regresamos Bueno, ahorita sí, ya pasaron, ¿cuántos minutos? Unos 30 minutos cocinándose la chonta Y ya está Aquí todavía, miren Ya está cocinada la chonta, vamos a apagar Está listo Y para eso tenemos también aquí la chonta Tenemos harina de todo uso Tenemos un poquito de bicarbonato Royal, dos huevitos Panela, una cuchara de mantequilla Y sal Nada más Con eso vamos a hacer Yo sé que ustedes también si lo hacen Tienen todas estas cosas en la casa No hay nada que no puedan utilizar Digamos, que sea muy difícil de encontrar Y los huevitos criollos Ahorita sí, vamos a Tenemos que pelar la chonta Porque ahorita está caliente, miren Tenemos que pelar la cascarita así Está caliente, miren, así Solo que quede la comida Miren, si ven Ve, así vamos a dejar Así vamos a tener primeramente Ya me dio ganas de comer también Y a pesar que la cáscara como ya está bien cocinada Nosotros sabíamos comer con todo eso Y no pasa nada Entonces vamos a sacar para pelar así Bueno, tenemos las chontitas ya peladitas Todo, pero aún no le hemos sacado las pepitas Miren, así Pero esto ya es lo más fácil Así Y directo a la licuadora Va a ser en la licuadora También se puede hacer rayando Ahí Esperen para ver Tiene algo No Miren Así Y un poco ya nos comimos No nos aguantamos Las ganas Eso vamos a poner todo así Ve Sale Sale, pero ya saben Esto es para hacer un batido Igualmente Sale Es riquismo y tiene muchas vitaminas La chonta es Pero ya saben Si conocen la planta de la chonta Si no conocen A ver Yo si saqué Este cogollitos de chonta Estaba en Vicky Aventura Pueden ir a ver Ahí estoy indicándoles La plantita de la chonta Así es que Pueden ir a verlo Si no conocen Esto es rico Es 100% Muchas vitaminas Eso vamos poniendo Así Y así Miren Parecía poco Pero ya se va a llenar la licuadora A pesar que nos comimos Ya Así vamos a terminar de poner Todas las chontitas Bueno ahorita si vamos a licuar Vamos a poner un poquito de agua Ya Como vaya necesitando agua Vamos poniendo Vamos Primero allí No estaba conectado Vamos ahorita si Eso Otro fallido Falta más agua Vamos echando Ya Ahí si Ya mismo Ya mismo Dejando un poquito de agua Ya mismo Ya mismo Ya mismo Lo logramos Para abajo Y así Terminamos De licuar Bueno ahora si Vamos a poner aquí Esto es para Cernir la arena Arena La arena Ya estoy usando Ya está Miren esto La chonta Lista Licuadita Bien espesita Está como un manjar Si ven Vamos a poner ahí Eso Me van a salir Muchas empanadas Ya voy a ver Eso Listo Sacamos todo Para que no se desperdicie Ni nada Eso Listo Ahora si Tenemos que Coger los huevitos Primero huevo Vamos Segundo huevo Listo Vamos a batir Primeramente Eso Entonces Deje la cuchara Eso Bien batidito Ahí ustedes Si desean Ponen azúcar Panela Yo en este caso Voy a poner Panela Eso Una vez mezclado Todo Vamos poniendo Lo siguiente Panela Al gusto Azúcar Usted Lo que desee Yo le voy a poner Panela Porque para mi Es más saludable Eso Batimos Batimos Hasta que se derrita Todo Y ahí Le vamos a poner Mantequilla Ahí si Hasta que se derrita Toda la panela Eso Si se acuerdan Que hicimos Unas empanaditas De zapallo Casi salen así Pero Esto es de chonta Es un sabor Diferente Pero es Riquísimo Vamos a batir Hasta que se derrita La panela Estamos Dale y dale Con la masa Ya estamos terminando Miren Ya está Le vamos a dejar Un ratito Y les cuento algo Esta masa Le puse Pero no así Tiene que quedar Este Como se hace Los pasteles Las tortitas Así No bien seca Yo Le puse un poquito Acá Ay Ya se me está quemando Miren Ay Miren Este Ya me adelanté Como está Pero que es rica Miren Si ven Ve como está Esta tortita Si Vamos a comer Hasta hacer las empanadas A ver Que tal me ha salido Mmm Está riquísimo Y las empanadas Igual nos va a salir ricos Si ustedes desean Hacer esta tortita Antes que se seque bien Esta masa Ponen en un sartén O si no En los moldes Para poner en el horno Como yo no tengo horno Entonces hago En el sarténcito De terrón Y miren Antes que se seque Así Esto es para empanadas Para las tortitas Es más aguadito Continuemos Con las empanadas Listo He hecho las bolitas Miren He hecho las bolitas Y ya estoy empezando A hacer esto Miren Eso Ay pero Benito Esas Reinas Que no le dejan No le dejan En paz Eso Así vamos a hacer Si ven Todos vamos a hacer Así Y luego Miran Suave Suave Hay que hacer Eso no es Como hacer La harina Sola Solo con harina Entonces esto se rompe Más fácilmente Entonces hay que hacer Con mucho cuidado Si Así como cualquier cosa Hacen con mucho cuidado O hacen no más Vamos a poner El queso Acá tenemos Y el quesito A mi me gusta Con bastante quesito Eso Listo Cerramos Miren Que ricas Estas empanadas Dios mío Y así vamos a terminar De hacer Todas las empanadas Eso Listo Bueno Estamos terminando De hacer las empanadas La última empanada Y Último queso Todo Si ven Eso Y listo Y listo Terminamos Ahora si Vamos a ir A freírlas ¿Cuántos nos salieron? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez 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 Empanadas Esa que le sacamos un poquito Para hacer la tortita Si ven Estas empanadas Están Pero ya saben Qué delicia Madre mía Ahorita si vamos a llevar A freír Listo Ahora si Un sartén Para freír bueno ya tenemos el sartén parado y vamos a freír las empanadas nos va a quedar riquisismo y acá ya tenemos miren el chocolatito está calientito y listo para servirnos con las empanadas eso quien nos va a freír las empanadas todos no es cierto entonces vamos a freír así ya cuando estén listas les vamos a indicar miren pero que delicia que delicia que delicia de empanadas dios mío bueno ya nos faltan los últimos tres nos falta de freír miren que tanto ya tenemos si ven y ya no nos aguantamos las ganas ya nos comimos también benito yo no benito se adelantó dijo para ver si que tal se ha salido riquisismo no que tal estaba benito estaba riquisismo si ven así es que yo también ya no me aguanto las ganas voy a acá tengo acá tenemos más un chocolate para este frío que está haciendo que rico con una empanadita está caliente voy a ver una más a ver vamos nos falta un hito de freír hasta eso nosotros vamos pero miren miren que delicia aquí si te vamos a sentar y vamos a comer mmm no se ha quedado pero ya saben riquisimo riquisimo benito no me ha mentido se me va a estar quemando eso nos falta dos tresitos freír miren miren pero miren esta belleza mmm bueno compartan el video que muchas personas lo puedan ver y si desean hacerlo porque queda muy rico ustedes me dejen sus comentarios si alguna vez han hecho empanaditas y la tortita que hicimos pero falté en un instante se acabó en un ratito y salió riquisimo para hacer tortitas batidos de la chonta pero ya saben tiene una vitamina pero no pueden imaginar si ustedes cuanta vitamina tiene así es que no se olviden de compartir el video esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos en un próximo video esta noche no el día de hoy miren estas ricas empanadas y yo voy a seguir comiendo mmm no el día de hoy Gracias por ver el video